Y en el 2008, Venevisión te cautiva, con los concursos de belleza que atrapan con su encanto a todos los públicos. Miss USA, Miss Pink USA, Miss Mundo, Miss Universo, el gran show de la belleza, el Miss Venezuela 2008, y las ceremonias de premiación más importantes del mundo. En lo nuestro, a la música latina, y los premios de la academia, el Oscar. Y es que en el 2008, seguimos a tu lado para entretenerte. Somos el canal de los grandes eventos. ¡Somos Venevisión!